¡Aquí vamos allá! ¡Aquí vamos allá! ¡Aquí vamos allá! ¡Corre John! 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 ¡Me va corriendo! ¡Está con Ronchito como es así! Espera tu nuevo chico ahí Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey No, 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 no te la bajas No te la bajas, no te la bajas No te la bajas, no te la bajas No te la bajas Tuve rabia y no me dio nada Ey, pero Ey, no, ey, no Para la bola, para la bola Para que dales Esta aquí, esta acá Me voy a explicar otra vez Una aquí, una acá, soplo Y aparece la dos Dale el poquito mágico Oh my God Oh my God Oh my God Ah, porque coge con las dos manos estas ¿Con las dos qué? Uno es lo que te estoy haciendo Una aquí, una acá, soplo Y van a aparecer la dos Bajo 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 Si, esa es la que yo le regalei La pica De los pelados esos que montan ciclas Que le ponen un poco de aina para picarla así como si hubiera una moto No, pero es que tiene tres candados y una cadena de esas amarradas, volteros de esos ¿Sabes por qué es eso, papi? Ay, papi, no sé Cualquier mandadito Amarraba un pocho, un palo, lo que sea Le empujo los tres candados estos Vele Necesita que llevo de ultimo y tiene que gastar la gaseosa Y además Se me va bailando Se me va bailando Se me va bailando Que ya hace todo que te ganaste el balote Ey, para que te gaste la gaseosa te vas a gastar, moral de perro ¿Gaste algo? No, yo no tengo plata y si quieres yo se las compro, pero yo no tengo plata No, yo no tengo plata, Daniel Yo no digo que la iba a comprar Digo que la iba a comprar Allá adentro yo que me la tengo O sea, tiene allá Lo que yo tengo ahí en la moto Mira la magia esa pacho Ahora voy a echarlo para acá para que hagas Míralo, 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 míralo Esta es lo que aprecio Esta es acá, voy a soplar y van a aparecer las dos Pa'o, te explico otra vez Déjame, les damos un momento Me explico otra vez Una aquí, una acá, sopló y aparece las dos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya saben, la compra bien perfil Unos panzitos Claro, un panzito bien perfil Ahora no me vayas a desbaratar el billetín Estoy en bicicleta, ¿sabes como es? Es un animal hasta para Santa Marta ¿Cómo va? Es un único en tu pulidor y que no la escuche yo la pulidora esa que te rompieron. Una podrido. Bueno, papi. ¡Ey! Trajo unos chitos, oíste. Aguanta como hacerle algo porque está con ronchitos con esa cifra. Espera tu mojito ahí. Él lo va a comprar en la tienda de esquina. Él no va a meter la cifra para allá adentro tampoco. La deja de amarrar con la pila de candoso que tiene. ¡Ey! ¡Vamos! ¿Sabes que se nos quita con tuerca y no con uno la quita y desenrosca esa vaina? Las llantas. ¡Claro! ¡Claro! Hombre, le quitamos esa llanta, hombre. ¡Hombre, le quitamos esa llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Alla va y apreté! ¡Alla va y apreté! ¡Alla va! ¡Corre! ¡Venga! ¡��, vean aquí a los viajes. ¡Alla va y apreté! ¡Alla va y apreté! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, reyón! ¡Corre, reyón! ¡Corre, reyón! ¡Corre, gordito! ¡Ey! 10 17 18 28 32 32 33 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No corrijo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahhh! ¡No corrijo! ¡No corrijo, no corrijo! ¡No corrijo! ¡No corrijo! ¡Vamos, vamos, vamos! OK. OK. ¿Qué es lo que quiero? Miño, 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 miño. Miño, miño, miño. Corren. ¡Curren! ¡Grabá, grabá! No, no, mamá, lo estoy acercando. No, no, mamá. Lo estoy acercando yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! venga aca con esas peli vamos se meto a la cama se meto a la cama vamos regresamos para el siguiente vamos como viene yo me llamo corre ahí viene ahí viene ahí viene es un derrafo en verdad yo me llamo ay que paso? ay mira se me robaron las llantas en esa montaña mira ay la seguridad que paso ay la mano en esa montaña ay no le amarrate las llantas y eso tiene rapid buy de ese que se ay sorpresamente me compro en esta llanta ay para que te hayan hecho ese candado me lo compro es que le pregunto a un señor que esta ahi este amigo usted no vio a no vio a ninguno asi con jajaja que vi ese fue el viejo ese viejo es montaña oye ay ay oye 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 por ahi me imagine que eran ustedes el de la montaña tu puedes que de la montaña oye 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 tu vamos con esa montaña oye 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 pero que era suave Pacho mandame a hacerle mandame a hacerle tu plata que yo no compre una montada porque yo pude rabia y no me dio ganas no compre una montada Pacho no el rompió el billete rompió el billete rompió el billete ey Pacho ven aca tomo toda la si hermano no voy a romper esto voy a salir perdiendo soy yo no ve sigue atrás del otro un plástico de cinta me arman esa montada me arman esa montada porque esa montada también fue baila ay Pacho barro no se ven aca reponer por mi billete que lo pague el can el billete es así hermano que montada oce 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 oce